esta tortuga estaba en fuga la encontraron no la devolvieron y ellos aquí le están prestando seguridad que no se nos vuelva a perder se va a volar ¿qué le pasó? ¿por qué está temblando? ya le tiene miedo los trenes dice que coge la que no se le huele se nos voló mero se nos voló no la deje volar homero no la vaya a dejar volar que el rato que se va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!